Solo después del paro de maestros se reiniciará la distribución del PAE en el departamento de Santander. Hay razones justificadas económicas del operador que debe reiniciarse después del paro programado por el Magisterio y por FECOE. Son ocho días garantizados para la distribución del complemento nutricional en toda la región santandereana. Bastantes inconvenientes ha encontrado este desarrollo del PAE porque el operador se ha resistido en una primera oportunidad a recibirnos la adición en tiempo y dinero. Sin embargo, habían siete días que le restaban al contrato inicial que lo debe cumplir. La Secretaría de Educación de Santander espera que el actual operador del PAE acepte un adicional en dinero y tiempo para extender la distribución del PAE a más de 20 días. Nosotros tenemos ahorita todavía la esperanza de que el operador no reciba el tiempo y dinero de los 26 días que tendríamos derecho a adicionarle, pero por ahora solo nos ha contestado respecto de los siete días pendientes y un día que teníamos todavía pendientes del contrato inicial. Se espera que en agosto se abra la segunda licitación del PAE en el departamento de Santander. Gracias. 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 Gracias.